Miren, aquí tengo todo el kit de filtros, este lo utilizaba para el lente 16 milímetros de Sigma y pues me... sin pensarlo lo probé aquí y si le queda, le queda perfectamente ya lo usé, ya lo enrosqué nada más que ahorita no lo voy a usar así que por si tenían la duda, si compraron este lente o tienen este lente quieren tener un filtro protector, el 67 milímetros le queda perfectamente aquí está, allí dice 67 milímetros, vean cómo entra vamos a darle la vuelta ahí quedó perfectamente porque desean comprarse este filtro, pues ya saben, ¿no? o si tienen este filtro, si quieren comprar un lente 11 milímetros, pues también le va a quedar yo tengo el kit completo y bueno, de eso se trata el video cuídense y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!